Hacer dinero, hacer dinero, ja, y no me pudro, hacer dinero, hacer dinero, ja, y juro que no me pudro, hacer dinero, hacer dinero, pero no los quiero, él me quiere, voy por ellos, tengo que obtenerlos, estoy en cual mar, esta chica me dice que se la engaño, que la prueba, desde esta niña también está, loquita como yo, y lo que a mi es algo normal, no lo sé, después de una taza de café, me activo, tengo mi objetivo ligero, lo intento pasar, en lo más corto, tiempo, los mejores son los cortos, estoy hablando de porro, grabé, mientras escucho, hay entre sí, suena en la radio, es un par, si eres callejera, si eres de tu destino, me pongo a odiar, gente como cuando te importa, como serpiente y horchumaro, si les hablan del cerebro, desde morritos, animales, con otra opción, es una decisión fatal, al respecto, me pongo como una tortuga, pero no retrocedo ante el transporte, yo entreno con ataques, de todas formas, donde sea, los reos se les lava, por el cerebro, lo hacen sexo, los tejos, con colores, y figuras, verdes, caras de desconocidos, ja, ja, yo creo que, yo también, me pudro, en los comerciales, yo compro lo que veo, dale con todo, quiero rubis, como diamantes, se mantiene el grato, taruto ha avanzado, dragón, bola ha comenzado, mantras con huevos, he estado estrenando, recio tan rápido, ya ni me veo, ja, ja, hipnotiza ese anime, se me la paso, como bobo, pierdo las lindas chicas, y tal vez me asesinen, si les hago un estorbo, les doy con todo, su despedida, con todo, de ahí luego, si me dan, por amor, ser raperitos, son miseria, los que hablan en sus canciones, que son de los mejores, con muchas letras, libretas llenas, y es todo lo que dicen, en sus rulones, agradece que también tu estrozo, te aplasto con la jenky dama, tengo toda la energía en mis manos, ahora yo rapido, con tan solo mi espada, te parto en dos, atravieso directo en el corazón, mil y danza tu destino final, en donde, te doy la paz, dudo religiones, tantas, como los idiomas, pero me traen los aromas, las joyas de mi ropa, la bendita, arroz, viajes, llegados, partidas, citas como idiotas, me apendejan las pendejas, quiero conocer a las modelos, con mi taladro, atravieso, la baña, silla, río, uno chito, una rotura, una tanquera, mi kilos, una tortura, que perverso soy, tranquilo, solo un verso, no soy el cerdo, tal medito, tuvido por María, si no la tengo, me siento frío, congelado, se podría decir como una roca, una piedra, duro de acero, también como una esponja, más bien un androide fusionable, exterminio como emisiones, carbo y analizo lo más profundo de tu cerebro, me pongo, a pensar que me atrae de tu existencia, si quieres algo más, no lo sé, dime, lo supuse, nos aterrorizan, ¿quieres algo? ¡Gracias!